...que reponer el voto obligatorio no es parte de sus prioridades, por lo que este proyecto de ley podría quedar mucho tiempo en carpeta antes de ser visto en el Congreso Nacional. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Nuestra primera cita, nuestras escapadas de fin de semana, esos lugares mágicos donde soñamos un futuro juntos y nos enamoramos. Sí, sí me acuerdo. Y volvería una y mil veces. Yo amo viajar por los ríos. Encuentra las ofertas de esta temporada en descubrelosrios.cl y vuelva a enamorarte tú también. Gobierno Regional de los Ríos. Cernatur. Gobierno de Chile. En Joyerías Danis y Florencia Joyas encontrarás joyas de plata, acero, peltre, relojes Yes y perfumes alternativos marca Taxiar al por mayor y al detalle. Solo debes comprar desde seis productos y ya serás socia para acceder a un 50% de descuento en joyas y perfumes. Si al comprar mencionas que nos viste en Canal 9 Bio Bio Televisión, te llevas un muestrario para tus joyas. Casa Spancer tiene la solución para la construcción de tu vivienda prefabricada de madera. Especializándose en la venta de kit de autoconstrucción, el cual cuenta con su instructivo para realizar el armado donde indica paso a paso cómo se debe construir su futura casa. Oferta imperdible. Kit de 50,3 metros cuadrados, tres dormitorios, un baño a solo 2.990.000 pesos. Visita nuestros proyectos pilotos que van con despacho gratis hasta 70 kilómetros a la redonda. Fono 8500-6675. Ignacio Serrano 102, Florida, Región del Bio Bio. www.casaspancer.cl.info.casaspancer.cl. 8 de la mañana con 3 minutos, enfermeras y enfermeros del Hospital Regional de Concepción realizaron el anunciado azulazo en el establecimiento de salud exigiendo a la ministra del ramo pronunciarse sobre sus funciones y también las de las matronas. El azul de los uniformes, los globos que portaban, los lienzos, megáfono, pero sobre todo su demanda, dieron vida al denominado...